El presidente de la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí, Juan Eduardo Bernal Echemendía, acaba de hacer pública una buena noticia en tiempos de coronavirus. Muchos creyeron que el evento Voces de la República estaba suspendido y no será del todo así. Se iba a desarrollar entre el 12 y el 15 de mayo próximo. Solo que estamos trabajando en que esa suspensión sea menos dolorosa. En uno de esos días, montar un foro digital que permita tratar un tema de república que pensamos que sea la recuperación o presencia de Martín en la república. El Coloquio Voces de la República es el único encuentro de su tipo que se realiza en el país dedicado a estudiar esta etapa de la historia de Cuba. Entre sus resultados tiene la publicación de las investigaciones más relevantes. El poeta, investigador y ensayista Juan Eduardo Bernal Echemendía envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por la pandemia. A la vez pidió responsabilidad social para evitar el contagio. A quienes decidan leer, dejó varias recomendaciones literarias. Las razones de la ciudad que canta. No puedo dejar de proponer en el Festín de los Asombros, que es un libro que propone el estudio acerca de la presencia de José Martín en los Estados Unidos y su visión sobre los Estados Unidos. A la obra de Juan Eduardo Bernal Echemendía y la de otros escritores espirituanos, es posible acceder a través de la página de la Dirección Provincial de Cultura, aero.cul.cu. Recuerden que leer salva. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.